Por mí, y por mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado con la institución. Con esa sorpresiva decisión de Fernando Ortiz, comenzó a trazarse el camino desde América, finalista de la apertura 2023. La directiva de las Águilas tenía la intención de mantener al estratega argentino, ofrecerle un contrato por un año y reforzarle al equipo. Sin embargo, el Tano optó por marcharse al Monterrey. Tiene una plantilla muy, muy buena de jugadores. Eso a cualquier entrenador, como ver los jugadores, es algo atractivo para poder trabajar. Con menos de un mes para iniciar el torneo, la dirigencia Azul Crema comenzó la búsqueda de entrenador. Y en medio de varios nombres, apareció sorpresivamente el de Andrés Yardiné, quien reunía las características que América necesitaba. Yo me sentí muy honrado. Desde el primer momento que fue mi nombre mencionado como una de las opciones, te aseguro que fue una honra, una felicidad muy grande de sentir que mi nombre ya comienza a tener peso dentro del fútbol mexicano, a conocer mi trabajo. Un poco el reconocimiento de lo que hicimos en estos últimos torneos. Yo entiendo, una institución de este tamaño tiene que pensar cuánto tiempo quiera, analizar y estudiar los nombres más altos posibles, porque la responsabilidad es muy grande. Entonces, qué bien que yo me siento, te aseguro, muy preparado para estar aquí. Después, América y Monterrey diseñaron a las plantillas más caras de la liga. Las Águilas contrataron al mejor lateral derecho mexicano, Kevin Álvarez, a uno de los mejores atacantes, Julián Quiñones. Mientras que Rayados fue a España para repatriar a Jesús el Tecatito Corona y para realizar la contratación más cara del verano, trayendo a Sergio Canales. El tiempo, los resultados y el fútbol le dieron la razón a la directiva de la América. Rayados, bajo el mando de Fernando Ortiz, se quedó por debajo de las expectativas y por tercer torneo consecutivo, el técnico argentino fue eliminado en cuartos de final. Mientras que Andrés Yardiné, en su primer torneo al frente de la América, convirtió al equipo en el mejor de la liga durante la fase regular y ya está en la gran final, tras cuatro años de espera, lo que no lograron sus dos antecesores, Santiago Solari y El Tan Ortiz. ¡Venga, señoras y señores, amigos nuestros! ¡Estamos en la final! ¡El vuelo de la águila! ¡Ahí está! ¡Qué vuelo tan espectacular! ¡El vuelo de celeste, maestro! ¡Qué barba! ¡Sí, sí, sí, fenomenal! Bueno, aquí estamos, vamos a América. Te prohíbo. Sí, señor. ¿Prohíbo, se dice? Sí, prohíbo. No molestar. ¿A quién? A nuestra querida leyenda. Al muy, muy. Está muy distraído en sus cosas porque... No, está volando. Viaja al rato, viaja. Ah, al rato viaja, sí, que nos platique más adelante. Volando al rato, a las 6.40. Exactamente. Y voy a un lugar en donde tiene que ver el América. El América está involucrado en lo que voy a hacer el día de mañana, así que al ratito... Platíquenos, platíquenos. De una, de una. A ver, de una vez, venga, venga. De una. Interrumpió el maestro Reynoso, el saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Maestro, un gustazo, niño. Como siempre, sabe que lo amamos, lo queremos. Un gustazo, mi querido... Así es, mi querido Fer. Porterazo. El día de mañana es el sorteo de la Liga de Campeones de CONCACAF 2024. América estará jugando este torneo. Y el día de hoy me lanzo rumbo a los Estados Unidos... No sé, 13. Entre más me lo dices, más me emociono por tu día. Exactamente. Adelante. La pusiste así y yo caí redondito. Mañana es el sorteo, entonces viajaré para hacer parte de este sorteo. Yo voy a ser uno de los encargados de sacar las pelotitas y ponerlas en los diferentes grupos. Vamos, deséenme suerte para que ponga a la América. ¿En qué grupo quieren que quede? En el más difícil. En el más difícil. En el más complicado. En el más complicado. Bueno, conste, ustedes me están pidiendo que quieren que América esté en el grupo más complicado de la Liga de Campeones de CONCACAF 2024. Para demostrarle a toda la grandeza de la América. Vamos, deséenme suerte, mande las buenas vibras para que ponga a la América en el grupo más complicado de todos. Está el Miami de Messi. Está el Inter Miami. En ese quiero ver a... Está el Columbus Crew, el actual campeón de la MLS. A esos dos los quiero de rival. Oye, a lo mejor son cabezas del grupo, maestro, no lo sé. Lo has hecho otras veces y te voy a preguntar con todas las ciudades que me caracteriza, porque es un tipo que siempre lo hace con profesionalismo absoluto e irrestricto amor por su profesión. Ajá. Ya ves que hay de pronto una dicotomía existente entre lo que es bueno y lo que es malo. Es correcto. A mi valencia perniciosa, ¿no? Al rato les paso un... Ya, ya. No, no, entiendo perfecto. Perdón, perdón, perdón. Acabas de decir algo del 13 y le dijiste algo. No, no, no. ¿Qué significa eso? Voy con las bolas. No, no, no. Hay bolas calientes. Tú eres muy decente. Sí, claro. Tú eres una persona... Totalmente. ¿Qué significaba eso del 13 y lo que le dijiste? El día de diciembre. Es el 13 de diciembre, que es mañana. Pero no, es el día de mañana. Hoy es 12. Exacto. Día de la Guadalupana. Es correcto. Día de la Virgencita, ¿sí? En ese sentido, un abrazo para toda la gente en México, que somos guadalupanos. Devotos de nuestra Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe. Para todas las personas, cumpleaños también es de este día. Yo en lo particular, a mi hermana Guadalupe, que hoy es su cumpleaños, cumpleaños, es sus cumpleaños, es su santo, cumpleaños de casada también. Todo. Tengo seis hermanos más y es mi preferida y consentida. Y lo mismo opinan mis hermanos, porque es una excelente mujer. Era la consentida de mi papá, es la consentida de mi mamá. Y te queremos mucho, Lupe, así que te mandamos un gran abrazo. ¿Hay bolas calientes o bolas frías, mi móvil, en los días de estos? No, no existen. No existen. No, 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 no hay. ¿No? El sorteo es totalmente legal, legítimo, no hay chanchullo, nada. Ok. Es la tercera vez que voy a participar en este sorteo y en las dos anteriores ha sido todo transparente. Perfecto. ¿Alguna lupita a la que le quiera mandar algún saludo, maestro, en este día? A todas las lupes de este país, con mucho cariño. ¿Alguna en particular? No, a todas. A todas. A todas. Yo quiero a todas por igual. A mi hermana, mándale un saludo. ¿Le puedo mandar un beso? Pero un besote a la hermana Lupe. A la niña águila. A la niña águila. Exacto. Yo le quiero mandar un saludo tremendo a Lupita D'Alessio. Y antes de que nos corten, vamos contigo, mi Paco, ¿cómo andas? Y que no te meta presión, Julio, por Dios. No te dejes presionar, por favor. No, no, no. Me encantan los saludos que están mandando el día de hoy a tremendas cantantes y actrices. La verdad es que yo también les mando un fuerte abrazo para todas y para todos aquellos que, porque también hay hombres que se llaman Guadalupe. Les mando un fuerte abrazo, compañeros. Claro, mándales un beso. Ya falta mucho menos, ya falta mucho menos para el arranque de esta grandísima final. Y la verdad es que hemos tenido exclusivas muy, pero muy importantes. El de ayer con lo de Miguel Ayun, que ya lo mencionamos y que en unos segundos más tendremos sonidos que de verdad son desgarradores para el alma y sobre todo para el aficionado americanista. Y también presentaremos algo de la charla que se tuvo hace unos cuantos minutos con André Yardine. Si les parece, Miguel Arturo Layun Prado, sus últimos dos partidos como profesional y le dice adiós a las canchas. Adelante, Miguel. Estoy muy emocional, tengo los sentimientos muy de flor de piel. Ha sido increíble darme cuenta justo que es mi última semana como futbolista profesional. Cada hora, de hecho, llegué tarde porque me quedé un poco más del tiempo habitual en el club. Y es por eso, ¿sabes? O sea, sé que es una semana para terminar de cerrar todos los ciclos porque dejar el fútbol va a sonar un poco drástico, pero es como la muerte, ¿sabes? No hay vuelta atrás. No es como otras carreras que tú puedes decir, me tomo un año sabático y después vuelvo. Cuando tú decides dejar el fútbol o cuando el fútbol te decide dejar, se cierra un capítulo de tu vida que no va a volver. Entonces, con muchas reflexiones, pero por otro lado, muy emocionado con lo que está por delante. Va a sonar un poco extraño, pero yo le hice una promesa a una persona que si ves esta entrevista vas a ver quién es. Y yo lo único que le prometí a esa persona es que le iba a entregar un trofé en sus manos antes de irme del fútbol. Y sabía que esta era mi última oportunidad para cumplir. Y sé que el equipo que está adelante no es un equipo cualquiera y no es un equipo que nos va a hacer la vida fácil. Pero estoy convencido que el deseo que tenemos me va a permitir cumplir esa promesa. Y hasta el día de hoy, el guión en mi cabeza está escrito de una manera que ha ido pasando. Sí, tengo que serte muy sincero. Lo único que no estaba en mi guión de la cabeza era jugar. Yo estaba muy consciente que Kevin venía por delante de mí antes de que sucediera el tema de la infección que tuvo en vías respiratorias, que lo dejó muy delicado y que probablemente a lo mejor mucha gente incluso ni siquiera sepa. Hasta ese momento yo sabía que Kevin era el titular del Club América y que me tocaría aportar desde fuera de la cancha lo necesario para que mis compañeros dentro de la cancha pudieran hacer lo suficiente para ganar un título. Eso es lo único que no estaba sinceramente en mi guión y que ha sido aún más brutal en lo que está sucediendo. De hecho, he tenido varias conversaciones con compañeros. Me ha escrito mucha gente cercana a mí que me pudieran hacer dudar. Es gente que sí tiene el peso de opinión como para hacerme dudar y siempre les he respondido lo mismo. Les he dicho, no, estoy convencido de la decisión que tomé. Sé que, o sea, hermano, imagínate que la vida te pone delante de ti ya, o sea, viéndolo a momento presente, porque cuando tomé la decisión no sabíamos lo que venía. Pero viéndolo a momento presente, imagínate que la vida te pone todo lo que siempre has soñado en tus últimos momentos. Yo no cambiaré absolutamente nada ni pensaría en cambiar mis decisiones por la emoción y la euforia que estoy sintiendo en este momento, porque eso es lo que sucede. Muchas veces cuando las cosas van bien, nuestras emociones nos pueden nublar y cuando va mal de igual forma. He intentado siempre mantener un equilibrio emocional en la toma de decisiones. Y para mí sentirme seguro y convencido de que es el momento adecuado para colgar los botines, significa que la decisión fue tomada con el corazón y con la cabeza al mismo tiempo y no solamente por un sentimiento. Entonces, no he dudado. Lo único que deseo es festejar con la gente el domingo. Llorar todo lo que no he llorado, todo lo que he reprimido, llorarlo en esa cancha, abrazado a un trofeo. La conexión que tengo con el Azteca y con estos colores van más allá que vestirlos o no en un terreno de juego. Y no sé, tal vez es algo que estaba en mi destino. Creo que hay veces que hay cosas que están predestinadas a suceder. Y tal vez, no sé, en mi camino estaba solamente ser campeón aquí, porque de ahí en fuera títulos de liga no he podido ganar en otro lado, en el fútbol mexicano, a pesar de haber vestido otras camisetas. Y nada, capaz sí, capaz sí, ahí lo voy a dejar. Hacía un recuento hoy con unos amigos en el club, estábamos hablando, estábamos desayunando y justo salió el tema de Miguel, ¿por qué no piensas no retirarte? Fueron unos de los que estaba diciendo. Y digo, hermano, yo cuando hice mi análisis fui para atrás, hasta el día uno. Bueno, yo era niño y soñaba con ser futbolista profesional, era lo único que pensaba, ¿sabes? Cumplí mi sueño y dije, quiero jugar en la América, jugué en la América. No solo jugué, fui campeón. Mi sueño era jugar en el fútbol europeo, fui a Europa dos veces. Fui campeón en Europa. Mi sueño era jugar Champions, jugué Champions tres años. Mi sueño era jugar un Mundial, jugué un Mundial, bueno, dos. Mi sueño era volver a México y ser campeón, que de hecho, en la entrevista que doy pisando por primera vez México, dije, hija de tu madre, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hacen eso, güey? Para todos esos objetivos, todo eso que has logrado, y luego igual quiero que me cuentes también los momentos más difíciles, pero ¿qué tan importante es Ana y tus hijos en todo eso? Han sido... Han sido mi pilar, hermano. Pero nada en la vida llega gratis, güey. Y nada en la vida llega en el momento en que tú te deseas. Eso lo aprendí a punta de madrazo. Y cuando viví la enseñanza más grande de mi vida, que fue aquel, todo es culpa de la Jun, güey. Sí, estaban mis papás, güey. Sí, estaban mis hermanas. Sí, estaba mi gente cercana que estuvo desde el día uno, pero... Sin Ana aquí, güey, yo te digo, no sé si hubiera tenido la fortaleza, güey. Porque los que nos tuvimos que comer toda la mierda al 100% porque estábamos aquí diario, fuimos nosotros dos, güey. Y porque cuando llegaron mis hijos, cada vez que salgo al terreno de juego, y me toca escuchar un agucheo, güey, yo no me doy por vencido por ellos, güey. ¿Qué papá sería, güey, si yo ahí mandara todo a la mierda, güey, delante de ellos? ¿Y con qué cara les diría yo el día de mañana, amor, la vida es jodida? Cuando la cara está volteada, hay que darle, güey. Y ahí es cuando hay que agarrarse, ¿sabes? Y ponerte bien los pantalones y ser lo suficientemente determinado para darle vuelta, güey. Entonces, cada uno de los logros que he tenido, mi objetivo primario han sido ellos. Ellos cuatro, Ana, Mateo, Marcelo y José María. Cada uno en su momento. Y cada uno con una ilusión grande de eso, ¿sabes? O sea, saber que si el día de mañana viene mi hijo llorando y me dice, papá, la estoy pasando mal, yo tenga la cara y la vergüenza de decirle a mi hijo, todos la pasamos mal. Pero ¿te acuerdas cuando yo la pasé mal? ¿Te acuerdas el día que me preguntaste por qué me aguchaba en el estadio? ¿Te acuerdas lo que te respondí? ¿Te acuerdas cómo fue lo mío? ¿Te acuerdas cómo terminó? Toca darle. Agarradoras imágenes, las de Miguel Arturo Layun Prado. Y en esta semana de final debemos de tener exclusivas importantes y le damos la bienvenida a don Julio Ibañez, hermano querido. ¿Cómo estás? Hola, hola, un gusto. Contagiado, contagiado, porque para mí esta es la semana más importante, porque para mí el América representa una gran oportunidad laboral, la oportunidad de saludar al maestro Reynoso, que siempre sabe que está en mi corazón, de encontrarme con Moe Muñoz. Ese que cuando a mí el América la verdad no me movía nada, me hizo vibrar en la cancha del Estadio Azteca y ver a Fer, un hombre que cubrió en estas instalaciones el día a día y me ha dejado un legado y una vara altísima. Entonces, con el gusto, con el gusto de saludarlos y de exclusiva nada más voy a tirar una así. De volada, venga. Brian Rodríguez viaja con el resto del plantel a Monterrey. Se tomará la decisión después si baja o no a la banca, pero al menos hará el viaje Brian Rodríguez a la gran final de hoy. Ayer el maestro lo pedía a gritos y decía que si estaba en buenas condiciones, él directamente lo metía a la cancha. Maestro, va a ser una decisión complicada, sabiendo que probablemente no pase por el mejor momento, a lo mejor en el ritmo de juego le costará un poco. Y a ustedes tres, ayer, tú, Enmoy y Leo dijeron que no. ¿Que no qué? Que Brian no podría estar en el inicio. ¿Tú Julio meterías a Brian de inicio mañana? De inicio no, de inicio no. Y lo veo en condiciones va de inicio. Exacto, ahí lo sabe Yardini. Si él dice que va de inicio es porque ya lo vio y él sabe mejor que nadie. A ver, lo de Julio Ibañez, mi Julio, de verdad, después de esta... Es un crack, Julio. No, 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 no. Después de esta barra, a ver... ¿Barbeada o cómo se dice? No, 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 una introducción maravillosa. Que ya la que hicieron nosotros en los mejores tiempos. Fenomenal. Después de esto vamos a votar todos para que te quedes tú cubriendo a la América, para Vamos América y que se pille en Alpaquín. Mira, el maestro está al borde del llanto. Muy Muñoz está conmovido. Y yo, lo que dijiste en relación a mí, que te dejé la vara muy alta, no, mi hermano, te la dejé la vara ahí a tu tamaño para que la puedas aprovechar. En medio, ¿no? Exactamente. Te la dejaste ahí en medio. El momento más apropiado ya lo has hecho, ¿eh? ¿De qué hablan ustedes? De la introducción de Julio. No se dio cuenta de la introducción que le hizo maestro. En serio, ya, por favor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tremendo. Julito. Tremendo lo de Julito. Mañana el equipo estará viajando a Monterrey, Julio, para hacer este día de prensa, este día de medios, importante previo a la gran final. Y el jueves, a buscar el primer paso para la 14, ¿no? Sí, sí, tengo entendido que hablará evidentemente André Yardine, Miguel Ayun, Henry, Malagón y Fidalgo. Son hombres importantes, hombres que representan al vestidor, porque también creo que desde ahí se empieza ya a jugar la final con las declaraciones, con la intención en la que llegas. O sea, creo que ya también todo el mundo aquí en Copa está en este modo de final, entendiendo que en esta institución las finales se ganan. Y yo estoy más ansioso que nunca, mi queridísimo hermano, de podernos ir allá a Monterrey a cubrir todo este media day y el jueves estar directamente allá. Y que cada vez falte menos para que llegue la 14, hermanito. Sí, nada más recuerda, tú no juegas, tienes que estar más tranquilo. Y estás cobijado por un tipo que cuando se pone nervioso te invita a por una copela y listo, ¿no? No, hermano, somos profesionales. En semana de final no tomamos lo de ayer, quién sabe qué habrá sido. Regreso con ustedes, compañeros. Señores, mil gracias. Oiga, maestro, desde que se vayan, usted jugó el Mundial de Alemania 74. Sí, señor. ¿Recuerda quiénes eran las mascotas de ese Mundial? No. Los gemelos Tip y Tap. Estos son los gemelos Mam y On. Nada más hay que ver quién es uno y quién es el otro, ¿no? Exactamente. Bueno, señores, gracias. Abrazote. Un abrazo a los dos. Abrazo grande, compañeros. ¡Qué bárbaro! Los gemelos Mam y On. Mam y On. Qué grande, qué clase de entrevista. Tenemos a los mejores. Qué barbaridad. Son los mejores. Los mejores. Lejos, los mejores. Seguro que sí. Gracias por el enlace a ambos. ¿Quién es Gibran? Gibran, no. No, no lo ubico. ¿Tú lo ubicas? No, ¿eh? ¿Gibran Araige? Ah, tú sí lo conoces. Ah, lo conoces. Teniendo a Julio y a Paquín. Ah, no, bueno, sí, sin duda alguna, pero sí conozco a Gibran. Ah, cómo no, cómo no. ¿Qué le parece si le hacemos caso al Indoro y vamos a dónde, dijo? Usted díganos. No. ¿A quién quiere mandar? ¿A quién le gustaría? Al técnico. Pues vamos a verlo. Vamos a ver al técnico. A Yardine. También con Marc Rosa. Muy bien, muy feliz, viviendo intensamente cada día desde que llegué a América. Estamos realmente así, yo y toda mi comisión, muy metidos, muy enganchados, siempre buscando la perfección en todo que hicimos, usando todo el tiempo que tenemos. Estoy con un hijo pequeño y casi no consigo aprovecharlo porque todo el tiempo estamos aquí. Cuando llevo en casa siempre muy, muy cansado, pero muy feliz por este primer objetivo de estar en la final atingido. Muy enfocado en buscarmos el gran objetivo que es el título, pero con la certeza de que estamos por un gran camino. Cuando tú enfocas en lo que tienes que hacer, que estamos revisando partidos, estamos mirando detalles más profundos del rival, entonces tú tienes tanta cosa a hacer y siempre tú estás pensando sobre algún aspecto del partido que no te sobras mucho tiempo para pensar en otras cosas o para tener otros sentimientos. Claro, cuando vas a dormir, por veces te da un tiempo al día a pensar en lo que estás viviendo, pero siempre estás tan cansado que ya dormes rápido y ya despertas con la cabeza de lo que tienes que hacer, entonces estás viviendo intensamente cada día con mucha gana, con mucho foco, con mucha confianza también, porque al final cuando tienes un gran grupo como tenemos, cuando tienes un staff muy comprometido y sabes que están todos trabajando y haciendo su papel, tú sabes que vas a estar bien de una manera u otra, vas a estar muy fuerte. A ver señores, gracias a nuestro nuevo corresponsal de Vamos América, yo no sabía que él iba a la América a Marcosas, pero bueno ahí está. Antiamericanista al 100%, pero bueno, haciendo su chamba, sí, cómo no, cómo no, pero por supuesto. Él, el ruso Samogil, todos ellos que nunca estuvieron en el Club América. Y ahora son los que hacen las entrevistas con los jugadores de Club América. Pero, ¿qué les pareció lo que dijo nuestro técnico? Ahí le va, mire, la importancia de André Yardine, y usted como técnico lo debe saber a la perfección, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con él o no, los partidos que perdió, en fin, lo que ustedes quieran, es un tipo que llegó al cuarto para la hora de la América. Ajá. Y ya superó lo que hicieron sus antecesores inmediatos. Llegar a la final ya es un éxito muy grande. Ahí les va otra, en 107 años de historia, en 107 años de historia, únicamente dos técnicos en su primera campaña llegaban a la final con el América y la ganaron. El Zurdo López, con un gran plantel que usted le dejó en la 84-85 contra Pumas. Yo salí en la fecha, la primera vuelta creo, ¿no? Ok, exacto. Le dejé un equipo. Un gran equipo. Completito. Lo aprovechó. Y Jorge Vieira, que también llega en relevo de Vicente Cayetano Rodríguez y es campeón en su primer torneo contra Pumas, igual, repita, contra Pumas. Hoy sería histórico de Yardini, en su primer torneo con el América, llegar a la final y ganar. Y ganar. Sería el tercero. Esperemos todo, que sí, ¿no? Ojalá, ojalá y que sea, ojalá y que sea. Los técnicos, los técnicos escuchando al señor Yardini, y más cuando estamos en el América, y mi querido Moe, no te me distraigas, te voy a preguntar a ti. No, para nada, maestro, aquí estoy, aquí estoy. Te voy a preguntar a ti. Yo sí lo estoy escuchando. ¿Cómo van allá? ¿Cómo van? ¿Cómo van quién, maestro? Ah. Ah, ¿estás arriba o estás abajo? No, no, yo estoy arriba. Ah, no, yo estoy ahí arriba. Entonces te voy a preguntar. Dígame, dígame. ¿Conociste algún técnico que no estuviera las 24 horas metido en lo que es América? ¿Las 24 horas? Claro. Sí, o sea, sí. Y nombre, y nombre. No, puedo decir nombre. Sí conozco algún técnico que no estaba las 24 horas metidas ahí. Ajá. O sea, sí había... ¿Puede ser eliminado por Pumas? Yo también creo que... Pero es en vivencia. No, maestro, pero creo que también hay momento para poder relajarse, estar, dispersarse un poquito, no pensar únicamente en fútbol. Creo que eso también es contraproducente. Al final, si te clavas tanto en una cosa, creo que te puede llegar incluso a afectar. Debe haber momentos para relajarte, pensar en otra cosa y después volver al trabajo, volver a lo que estás haciendo. Sí, sí, sí tuve técnicos en América. Tuve algunos que sí, todo el tiempo estaban ahí pensando en el América y todo. Y también tengo otros que sí, le daban su... ¿Tiempo? Su espacio. Su tiempo, pero tenían su espacio también para hacer otras cosas. Claro que sí. Muy bien. Sí los tuve. ¿Usted menstruó? No, en el América se vive diferente. yo dirigí tanto equipo este técnico salió campeón con el América sí, el que le estoy diciendo uno de los campeones bueno, yo dirigí muchísimo equipo y la verdad el América es otro boleto o sea, está más preocupado de lo que pasa, lo entorno vives diferente estando en el América yo platicé con dos exjugadores que usted conoce perfecto Jaime Ordiales y también Julio Furch uno cuando estuvo en León el otro en Veracruz y me decían Reynoso es tan americanista que hasta dirigiendo en León y en el otro decían que hasta dirigiendo en Veracruz está hablando de la América y nos hablaba de la grandeza y la competencia ponía ejemplo de cómo el América tenía que enfrentar a los rivales y trataba de transmitirle a los jóvenes lo que sentía un futbolista de América bueno, tú hablas hoy con Alfredo Tena y reitero, y ahorita no está dirigiendo ni está en ningún lado, y él te habla como si estuviera ahí y jugamos mal o jugamos bien tenemos que hacer eso, eso es ser americanista claro, vivirlo siempre 24-7 o por lo menos cuando hables de fútbol siempre tener presente a la América yo estaba en una boda el sábado y viendo el partido valiéndome gorro segurísimo que sí tenemos fotos ¿te casaste? no, un sobrino pero yo en mi rinconcito mire ahí viendo el partido qué bárbaro, yo pensé que te habías casado otra vez no, no así es, a ver, tenemos a Isaí Santiago que nos envía esta fotografía vamos a América una nueva era es el hijo de Isaí maestro es el hijo de Isaí él se llama Jesús o sea Chuchito le dicen de cariño ¿es Santiago el niño? no, no, no no, se apeida Santiago así es es el apellido del niño se llama Jesús Santiago Jesús Santiago y él es el pequeño Chuchito que es americanista desde pequeñín aquí está demostrándonos que su deporte favorito es el fútbol maestro ahí estaba ya en la puerta del hogar iba a ser portero estaba entrando de salir al fútbol con sus amiguitos ahí está su madre a guardar la bola abajo de la cama exactamente no, de hecho es el sillón de la sala ah, es el sillón, claro exactamente no te metas niño, por favor ahí está el pequeño Jesús quería portar, pero ya mejor me quedo callado y Pimpón Roja nos envía esta fotografía con la familia Roja Pimpón no es un muñeco muy grande y de cartón y de cartón, sí se lava su narita con agua y con jabón bueno, está Pimpón con la familia y dice a mis águilas a la final ahí está mi querido Pimpón obviamente es el apodo es el apodo su nombre es Carlos mi tocayo la esposa es Guadalupe la cual también le mandamos una felicitación por el día de hoy y están sus hijos Brian y Francisca son Francisca así es Brian y Francisca son los dos hijos de Pimpón y de su bella esposa Guadalupe Lupita tú tienes una prima a la que quieres dar saludos a mi prima Guadalupe saludos a mi prima Guadalupe por supuesto también el día de hoy que es el día de las lupitas y los lupitos como dijo felicidades a todas las lupes del mundo exactamente a todas incluyendo a mi prima así es muy bien maestro una pausa andina ¿no porfa? en cuatro niño en tres en cuatro dos órale aquí nos vamos órale en uno vámonos a corte así de simple lo que hiciste en cuatro bueno señores y señores ha llegado el momento de apostar de registrarlos en caliente.mx y recibir ¿cuánta lana maestro? a mí me dan mil pesos mil pesos a usted y a todos a usted y a todos ¿verdad? exactamente pero a ver mi queridísimo Moy ¿cuál es el momio el día de hoy para incrementar esa evada? bueno les vamos a pasar un momio el cual luce luce factible porque el momio que está presentando en esta ocasión caliente.mx es el empate entre Tigres y América en el partido de ida allá en el volcán si usted apuesta los mil pesos que le regala caliente.mx al registrarse va a cobrar tres mil seiscientos es una muy buena lana maestro ayer era tres setenta y cinco o sea que bajó el empate bajó el empate y yo creo que va a seguir bajando si le siguen metiendo si le siguen apostando porque los momios se van moviendo constantemente o sea que hay que meterle ya hay que meterle ya si usted quiere el empate aprovechar y ganar tres mil seiscientos pesotes con los mil que le regala caliente.mx al registrarse oye se ve muy asequible el empate ¿no? yo no lo veo descabellado yo para nada es más yo creo yo creo que ese partido va a ser un empate usted maestro que gane el América no es nuestro deseo claro pero ¿qué piensa que realmente se va a dar? híjole que pienso bien poco no maestro usted es un genio entonces yo creo que gane el América gane el América ok perfecto bueno si le apuesta que gane el América maestro está en más ciento sesenta y cinco se apuesta a mil va a cobrar dos mil seiscientos cincuenta que es más seguro para mí ¿no? que pienso poco ok perfecto bueno ahí está la opinión del maestro me asombra tanto de verdad ludópata yo el niño ludópata también no sé qué te apuesto que no robándose mis chistes increíble nadie sabe para qué para quién trabaja porque los ando contando en vivo entonces algún día lo voy a contar en vivo porque ya lo contó Luis de Alba de verdad entonces ludópata nada más deje comento eso porque ya tengo que decir también que caliente.mx más acción más diversión un vuelo sin turbulencias así ha sido el recorrido de las águilas a lo largo del torneo apertura dos mil veintitrés aunque hubo un poco de inestabilidad en el despegue perdiendo en casa ante bravos de Juárez uno a dos además de la jornada tres a las seis los de jardiné disputaron cuatro juegos en casa en los cuales consiguió dos triunfos ante Puebla y Necaxa y empató dos duelos ante Atlas y León septiembre fue un mes importante para las águilas cinco duelos se disputaron en ese periodo y tres clásicos estaban en el camino dos de ellos de forma consecutiva Cruz Azul y Chivas en las fechas siete y ocho los de Cuapa tomaron el liderato general mismo que ya no perderían completaron nueve fechas como super líder y al día frente queremos ganar con esto queremos estar más fuertes queremos dominar algunas variantes queremos tener un elenco más fuerte para llegar en la liguilla muy fuerte vuelvo a hablar de esta forma porque este torneo es decidido la frente muy poco importa estar en tu máxima forma en este momento y a frente no estar el cierre del torneo fue con seis triunfos de forma consecutiva y un empate ante Tigres para cerrar el campeonato como primer lugar la liguilla puso a León en el camino de los Azul Cremas cuatro a dos global los puso en semifinales en donde América demostró todo su poderío en los primeros 90 minutos de la serie antiatlético de San Luis con un triunfo de visita de cinco a cero que definió el juego la vuelta terminó cero a doce en favor de los potosinos entre abucheos para los locales un misto de sensaciones una alegría de estar en la final de hacer un gran trabajo de tener la mejor campaña la mejor defensa el mejor ataque bien hacer un gran partido en la en San Luis como visita y bien agradecer la afición porque nuestra afición es exigente pero y tiene que ser para mí los clubes grandes son grandes justamente por tener una exigencia grande las águilas están en la final de la apertura 2023 torneo en el que buscarán darle la 14 a su afición en la cancha del estadio azteca a ver en el fútbol mexicano la liguilla le da una dosis de emoción indiscutiblemente a mí me gusta la liguilla a mí me gusta la liguilla pero si hablamos de justicia deportiva la liguilla no es la indicada no es la más fiel para entregar justicia deportiva a un equipo que lo hizo bien si fuera por esto América tendría que ser el campeón porque fue el mejor los números lo demuestran dos partidos bueno un partido perdido en temporada regular en fin pero nadie le quitó le regaló nada o sea merecidamente es finalista ¿no? sí, sí, sí la verdad es que tanto América como Tigres no entiendo tu postura que maestro muchas veces el campeón sale de un repechaje siendo el lugar 12 y eso para mí no es justicia deportiva está escrito desde hace mucho son las reglas del juego y por eso digo y yo no lo cambiaría a mí me gusta la liguilla no me estoy quejando simplemente digo no te gusta a mí me gusta que no es no es lo más justo se lo voy a poner a mí no me pones nada a mí no me pones nada maestro lo voy a poner al revés lo voy a poner al revés dice tú que no te gusta o sea pero esto no si le gusta la liguilla a ver si te gusta a ver para que todo el mundo me entienda y a veces lo niegas para explicar si te gusta con medio pero por qué lo niegas al aire lo niegas hoy estamos felices porque América nos regaló satisfacciones durante toda la campaña pero si el lunes llegamos aquí y resulta que perdió ¿cómo? un supuesto ¿por qué? vamos a estar tristes porque no se hizo justicia deportiva porque la América que fue el mejor ¿por qué supone eso? no es el campeón no lo estoy suponiendo maestro la liguilla es como una ratificación de lo que sucedió en la temporada regular es una confirmación realmente de lo que sucedió en la temporada regular que puede salir bien o no puede salir mal pero eso va a depender mucho también de los jugadores creo es más o menos como yo lo veo de esta manera a mí me gusta la liguilla también yo lo veo más o menos como los playoffs como las finales de la NBA ¿no? que se tienen que ganar tres de siete partidos que se jugaron haya sido el mejor o no que ahí hay más justicia porque en ese tres decía sí pero tienes que confirmarlo aunque fuiste el mejor de tu conferencia durante todo el año es más pudiste haber sido mejor incluso que el campeón de la otra conferencia pudiste haber ganado más partidos durante la temporada pero ahí tienes que demostrarlo una vez más o sea confirmar que realmente eres el mejor para eso sirve la liguilla demostraste en la temporada regular que fuiste mejor ahora confirmamelo y ya entonces si ya te doy lo tuyo exactamente bueno amigos aficionados que nos ven vamos a América no no estoy explicando el trofeo el trofeo estoy contigo entendió a la perfección lo que dije de un inicio ah yo no pero este hombre que tú ves ahí que parece tan amable yo no solo sabe hacer sufrir que chistoso que chistoso es un grandecio te ha vuelto muy chistoso maestro pues empieza la liguilla es el torneo perfecto para demostrar como lo dijo mi querido muy y leyenda del club América que eres el mejor punto y el América le va a dar con Toño a ti a ti también bueno comentarios hay comentarios vamos a leer los comentarios que usted nos hace favor de mandar a nuestras redes sociales y ojalá que los mande más grande porque tenemos a Johnny FMLA que dice FRMLA que manda los mensajes muy mal partido del sábado pero no pasa nada se entiende ahora con todo a ganar los últimos dos encuentros ok muy bien también Angélica nos escribe dice los saludos desde Milwaukee Wisconsin los sigo por YouTube y me encantan todos los comentarios de vamos poderosísimo América ahí va un saludo acá de veras Milwaukee casa de los Bucks exactamente de la NBA dice Francisco Castañeda hola saludos a todos en especial al maestro Reynoso yo creo que fue una falta de respeto para la afición en general los jugadores no saben el sacrificio que como aficionado hace para ir al estadio nosotros tenemos sueldos de 200 y 300 pesos diarios en eso deben pensar y cuando salgan a la cancha entregarse al 100 eso pregonaron todos y no lo hicieron muy bien un abrazo grande gracias Francisco gracias Francisco y el respeto que me tiene Isidro Sierra donde puedo comprar una playera de la América original en cualquier tienda mi amigo exactamente hay muchas tiendas donde las venden incluyendo la tienda que se encuentra en el estadio Azteca y Ameshop por supuesto y Ameshop aquí tenemos aquí en más Movi Águila 6474 dice por favor hablen de la América no de espectáculo si no le voy a cambiar ah caray ah caray ah caray de qué espectáculo ah el niño que se mete con gente que no tiene que ver y rápidamente un saludo y rápidamente un saludo para Uriel Gardiazaba Uriel Gardiazaba ayer estaba en el doctor estaba en el doctor con mi mamá y se acercó para decir ah yo siempre los veo en vamos a América le mando muchos saludos a Movi al maestro me dijo a la maestra y te dijo respeto mucho a maestro él nada más quería su saludo saludos también hasta Villahermosa Tabasco hasta Villahermosa Tabasco también le querían mandar un saludo a este ahorita les digo a quien ay Dios mío a Filiberto como se llamaba el señor maestro que estaba acá afuera vino desde ah de vera vino desde Villahermosa Tabasco a saludarnos aquí al maestro y a un servidor ok y se llama no se acuerda ay Dios mío otra regresando a ver si ya lo encontramos saludos a mi querido Jesús Molina vamos a pausa también vamos a Tabasco a mi querido Jesús Molina un abrazo grande ok perfecto y paso y paso regresamos volvemos te pareces tanto a mi que no puedes engañarme sé que eres amante del fútbol así que no te puedes perder este gran encuentro el Fútbol Club Barcelona se enfrenta al Club América este próximo 21 de diciembre en Dallas, Texas aprovecha las nuevas secciones ya disponibles con localidades desde 79 dólares no te quedes fuera y vive la experiencia de este gran partido compra tus boletos ahora ah muy bien que interesante lo que nos platicaba ese muchacho hágale caso por supuesto de el partido es correcto tenemos en cuenta América Tigres a ver campeón de campeones del 2019 mi querido oferta exacto esta va a ser la quinta final entre ellos tres de liga un campeón de campeones y una de conca champions de las cuatro anteriores América ha ganado tres tres es correcto esa de liga de campeones de conca ahí estuvimos ahí estuve yo también en el campeonato del 2014 también en la que perdimos en 2016 vamos a recordar todas gané dos maestro de las tres finales que me tocó jugar contra Tigres gané dos perdí una y esto fue en el 2019 se fueron a penaltis el partido terminó cero por cero un partido muy apretado hubo llegadas por ambos equipos esta es una gran pero gran atajada de Nahuel extraordinario para ser campeón maestro se necesita de un gran arquero totalmente de acuerdo les iba a preguntar como veían a los porteros de Tigres y al portero del América es parejo el tiro o no yo creo que tiene tiene ventaja el equipo de Tigres y lo digo con todo respeto para Luis Ángel Malagón a qué me refiero en el tema de experiencia y en finales jugadas creo que esta va a ser la primer final que juega Luis Ángel Malagón Nahuel ya es un viejo lobo de mar ya ha jugado muchas finales y en eso tiene toda la experiencia del mundo y ha ganado experiencia y liderazgo y liderazgo que como se consigue jugando finales exactamente y ganando exactamente en cuanto a nivel los dos muy bien en cuanto a nivel los dos muy bien y sobre todo esta temporada el nivel de Luis Ángel Malagón tremendo Malagón con San Luis atajó impresionante en cuestión en cuestión de momento futbolístico creo que atraviesan un buen momento futbolístico los dos los puedo equiparar poner a la par pero si lleva ventaja en el tema de experiencia y eso solamente lo va a adquirir como ya dijo mi querido Fer a través de jugar finales ahí está el tiga plus haché para los que no hablan francés el tigre mayor Guignac marcando el primero pero después las poderosas con su paisano maestro marcando el empate se había resbalado ahí este Nico Nico ahí está Emma Aguilera anotando solamente este por parte de América más adelantito lo vamos a ver creo que falló este precisamente fue Bruno Valdés el único penalti que se falló andaba en México fue a la liguilla andaba apoyando a América así es se cobraron generalmente bien y pasó Bruno Valdés no extraordinario 6'5 quedó ahí estaba también metió el otro francés exactamente dueñas también anotando sí pero lo terminó anotando Roger Martínez aquí hizo lo que tenía que hacer cobrando muy bien el penalti la verdad y vendría este penalti muy mal cobrado pero bien adivinado por parte de Marquez yo siempre digo que cuando un arquero ataja un penalti ah sí es cierto Paul también había fallado también se me escapó eso y también otro más que ataja a Marchesin oye complejo de penales y vendría ahí ya ah caray fallaron todos es más por favor repítanos el video para no quedar como ridículo se me fue se me fue por completo lo estaba confundiendo con otra serie de penaltis yo lo estaba confundiendo con una serie Guardianes de la Bahía estaba muy buena me quedé en la es correcto hasta Marchesin terminó anotando ahí está el gol él define y ahí ganan gana América con el gol del portero como decía el querido Movi por eso los porteros tienen un valor incalculable sí por eso es el jugador más importante el mejor para mí es más importante y ahí en el duelo porque los dos argentinos previo al mundial del 18 los dos habían sido los dos con personalidad al mundial los dos con personalidad ese tiro sí estaba parejo pero al 100% o sea parejo igual igualito igualito pero mucha experiencia en ambos liderazgo en ambos trayectoria lo que me digas pero ahí te apuesto lo que quieras que para Marchesin más allá de los penales que atajó el haber metido el último le dio un plus sí le dio un plus totalmente gran porteo también ahí está el trofeo Marchesin levantó dos títulos con América este campeón de campeones y el de torneo regular es el último título de América en general el último que consiguió América fue en 2019 previo a este había conseguido el título contra Cruz Azul a ver si nos aguanta ahí la pleca Marchesin Paul Aguilar Bruno Valdez Manuel Aguilera está Jorge Sánchez Mateo Zuribe está el Oso González está Renato está Córdoba está Ibargüen y está Henry Martín el único que queda ahí les va ese once o el actual de América híjole 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 bueno Marchesin le gana a Málago ¿no? por experiencia por experiencia por todo la defensa Emma Aguilera y Bruno Valdez muy bien yo la prefiero también lateral Paul muy bien bueno pasemos a lo siguiente no mejor hablemos de otra cosa por favor hablemos de otra cosa ese fue el último título Gran América por supuesto digo por algo salieron campeones de liga y de campeón a lo mejor de la cintura hacia arriba si este tiene mayor posibilidad sin duda ahí sí de mitad de campo para adelante ahí sí déjame por favor la ofensiva que tenemos en este momento y de la mitad para atrás tu preferido de la mitad para atrás yo te dejo a ti la anterior bueno está bien sí o no lo prefieres o no claro que sí eres un gran compañero una gran plática tiene estos muchachos maestro usted puede opinar a ver Moï y yo yo fui técnico y ni me preguntan cuál ofensiva le gusta más maestro la de ese equipo o la de la actual cuál delantera le gusta más esa o esta la que te dijo Moï la actual la actual y de la mitad para atrás a ti te gusta de la mitad para atrás sí a él le gustó el pasado bueno foto vamos a foto por favor porque estos niños me están llevando a lugares que desconozco totalmente mira nada más mi querida Chave manda esta fotografía ahí está ánimo mi América estamos contigo mi novio es Chave y su novio Juan y la sonora dinamita le compuso la canción a ella nos mandó foto de la playera para que sepamos que es americanista de hueso amarillo y que porta la playera de la América con mucho orgullo ella y su novio Juan le van a la América a ambos maestro no 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 cuál tío no 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 es su novio ah ok muy bien sí sí el novio Juanito pero dónde está no está ahí solamente nos hace saber que tiene novio para que nadie se quiera apuntar ahí y su cara en la ruedita ahí en el círculo de la foto es correcto ahí arriba ahora sí como está pequeña es su carita ok exactamente aquí tenemos a dos bellas y hermosas mujeres americanistas americanistas también por supuesto ellas son Michelle y Cristel Michelle y Cristel son hermanas por supuesto que las dos le van a la América Michelle es la más chavita y Cristel es su hermana mayor ok pero como por seis meses no hay tanta diferencia no son dos años de diferencia dos años de diferencia no maestro es que lo veo a los dos jóvenes Michelle y Cristel que nos enviaron esta foto obviamente apoyando al club más grande de México tienen novio las dos Michelle y Cristel Michelle no porque todavía es muy pequeña Cristel ya tiene novio tiene apenas dos años con él se llama Ruperto no hablamos de casamiento no ahorita todavía no no le ha pedido matrimonio tienen dos años apenas están todavía conociéndose saludos también a su novio Flavio Flavio el mago el que sea no ok Lindoro pide pausa niño manda una pausa por favor ya puedo hablar porque me dijo que me quedé callado no usted me dijo cállate niño pues ya cállate manda pausa ahí está América ha tenido un torneo que raya en la perfección con la mejor defensa y la mejor ofensiva de la liga André Yardini ha contado con elementos que han llevado al equipo a una calificación sobresaliente uno de los bastiones del cuadro americanista desde su llegada al club Diego Valdés se ha consolidado como uno de los líderes del equipo no solo por su calidad en el campo sino porque esta temporada a pesar de perderse el final del torneo por lesión fue el futbolista con más anotaciones junto con Cabecita Rodríguez y Julián Quiñones Henry Martín tampoco tuvo un torneo fácil el capitán de las águilas también fue limitado por las lesiones esta campaña sin embargo logró recuperarse justo a tiempo para mantener el equipo en la cima y por ahora ha marcado un gol en tres de los cuatro partidos de Liguilla la conexión entre América y Julián Quiñones a la llegada del naturalizado mexicano parece natural y la forma en la que se ha adaptado al sistema de André Yardini ha sido inmediata con seis goles en el torneo se ha ganado un lugar como titular en el once de la estratega brasileño finalmente Jonathan Dos Santos quien al inicio del semestre tenía un pie fuera de la América y con un año y medio casi sin jugar poco se pensaba que pudiera aportar al equipo sin embargo la llegada de Yardini cambió todo y este torneo se consolidó en el cuadro de Coapa con más de 1400 minutos en el campeonato participando en todos los partidos llegó el momento para que estas estrellas proyecten su brillo al máximo y puedan entregarle a la América y a su afición la tan ansiada decimocuarta estrella los mejores jugadores de la América rápidamente los observamos en esta pleca donde aparece Julián Quiñones con 18 juegos 9 goles ahí vemos los minutos que ha disputado Diego Valdés le sigue con 10 y con 8 goles Henry Martín brutal lo de Henry desde que regresa en la jornada 9 al día de hoy el cabecita Rodríguez metió 6 goles maestro en 15 partidos y Jonathan Dos Santos cumpliendo con su mejor campaña desde que está en el América y habría que revisar equipos anteriores también con una regularidad total de Jonathan Dos Santos de esos jugadores que brillaron durante este torneo maestro Fer el que más me llama la atención es Diego Valdés solamente 10 juegos y 8 goles 8 goles sin ser goleador falta los pases de gol por eso y sin ser goleador está solamente detrás de Julián Quiñones que él sí se aventó los 18 partidos faltaría también uno de los mejores de este torneo mi querido Brian Rodríguez ah claro Brian también oye lo de Diego Valdés no tengo la cifra pero vamos a pensar una cifra baja de 4 pases para gol contribuyó entonces en 12 cuando solamente jugó en 10 10 partidos increíble actividad de más de 1.3 podría ser por partido es correcto digo no tenemos la información pero estoy de acuerdo contigo que por 3 o 4 sin problema asistencias maestro por favor pausa andina a su más puro estilo por favor la gente lo está pidiendo tenemos 30 mil llamadas pausa maestro cabros y cabrita eso a su cámara maestro niños y niñas acá ese es mi cámara ahí señor y este niño vámonos a un corte comercial que iba a decir maestro cabrito tenemos más comentarios de nuestra amable audiencia que se la porfa nos vamos a brincar la de águila 6474 porque ya lo leímos pero vamos con vicente gómez que dice no has ido bien escrito por cierto no has ido a jugar golf muy saludos desde madeiras muy bien vicente próximamente estaré por allá me está preguntando no más bien es un reclamo que no he ido a jugar a madeiras voy a ir pronto después quien está Sergio Pérez dice debo informar que me aburrieron cambié canal respeto reinoso pero no siempre me gusta eso fue hace tres horas no fue en el programa de hoy fue en el de ayer me deslindo el conejo Blas dice lo siguiente podrían por favor dejar de estarse albureando cada minuto dice Leo es irritante Leo eso fue ayer yo me deslindo eso fue de ayer Leo es un naco lo sabemos yo soy chileno y no tengo idea de albure yo solamente le voy a decir una cosa maestro por Dios nos viene a enseñar por favor maestro le voy a decir una cosa conejo Blas adelante Chabelo adelante Chabelo al conejo Blas él salía el conejo Blas salía en el programa Chabelo ustedes de Santiago de Chile cercano a las Condes me gusta mucho Santiago Rancagua fuiste a mi casa fui a su casa yo tengo la fortuna de conocer este Chile y adoro mi Chile querido en serio así es maestro primer equipo varonil la agenda americanista el próximo partido la final de ida es allá en el universitario el día jueves 14 de diciembre a las 9 de la noche contra Tigres por supuesto exactamente ahí está la información y la foto de se acabaron los boletos se acabaron los boletos en la preventa para el partido de vuelta no me digas que voy a ir mañana el 14 es el jueves la abierta todo el público pero va a haber poco así que pónganse vivos se acabaron los boletos de la preventa bueno mañana quien vende no lo sabes bueno mañana repetimos no estamos hoy yo no estoy pero aquí ataremos felicidades a Miami mi querido vamos los queremos vamos América